Si te ponen un nombre como esa caravana es que tienes una historia. Ella es la cosa, centro organizado, de sonido, ambulante. Es su día de descanso, pero ahí dentro... Son bañistas de varias piscinas de Madrid. Sara y Pedro, colectivo Chicotrópico, con ese material, jornadas de hasta ocho horas de grabaciones, componen ahora cinco canciones del verano. Hay que hacer varias estrofas, y mira este que bueno. También hay desayuno, almuerzo, comida... He atropellado el sabor, azúcar, sabor. La cosa es una herramienta para la creación comunitaria en base a lo que cada uno pueda o quiera aportar. Estamos con música súper popular, pero el experimento está en que no tenemos ni idea del resultado final. Me levanto su lado. Desde la experimentación sonora han trabajado con el Museo del Prado, el MACBA, han editado y... Es la música del último desfile de Palomo Spain. Colaboran desde 2016. Nos da las pautas conceptuales, nos muestran los diseños, y también lo que él está escuchando cuando está creando. Hay algo inquietante en contemplar la silenciosa después de verla envuelta de tanto sonido, que es al final tanta vida. Esto es un bajón, no puedo hacer nada ni quitarme la piel. Suda mi espalda, suda mi piel. Bueno, pues ese verano...